Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a tocar un tema fundamental, el tema de la educación que en Morelos no es un gasto sino una inversión y cómo estamos haciendo sociedad y gobierno para que nuestros jóvenes tengan las mejores posibilidades de continuar sus estudios, su preparación y por ende contar con un mejor futuro. Por eso nos da mucho gusto saludar con un gran afecto y reconocimiento al doctor Miguel Ángeles. En la izquierda, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del gobierno del estado, el gobierno de la visión Morelos. Doctor, bienvenido una vez más a Morelos Trabajando. Muchas gracias por esta bienvenida a ti y al personal de esta estación. Muchas gracias doctor. Pues mire, acaba el ciclo escolar en educación básica. Los chavos de secundaria, de secundarias técnicas, están buscando opciones en el bachillerato. Los de bachillerato terminan y están viendo la educación media superior y superior, las alternativas en educación tecnológica, en las universidades tradicionales, en las nuevas ofertas que hay, pero a veces el cupo, la capacidad física no alcanza, o muchas veces simplemente la selección natural en materia de promedios, los exámenes, y hay jóvenes que se quedan fuera. ¿Qué estamos haciendo para que en la medida de las posibilidades, estos jóvenes no vean truncada su posibilidad de acceder a la educación media superior y superior? Con todo gusto comento que hay una estrategia combinada entre cuatro entidades del país. Estamos hablando del Estado de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, en que participamos junto con la Secretaría de Educación Pública en una estrategia que se denomina Un Lugar para Ti. Se trata de compartir información de espacios disponibles en instituciones públicas de educación superior, como en instituciones privadas, particulares que cuentan con el registro de validez oficial. Estamos hablando de más de 500 programas educativos y considerando que cualquiera de estos jóvenes que terminaron bachillerato y están buscando un espacio en educación superior puedan tener información de las, en total de las cuatro entidades y sus instituciones de educación superior y en caso de que se trasladen por motivo de que su opción apareció en otro estado, cuenten con un apoyo de la federación para realizar sus estudios siempre y cuando sean de alguno de estos estados y vayan a alguno de estos otros cuatro. La estrategia Un Lugar para Ti considera un proceso de información de registro a través de una página web que se encuentra alojada en www.unlugarparati.mx en que los jóvenes que no encontraron espacio en cierta institución pública entran con su curva, entran con su folio, aquel que recibieron cuando pagaron por un examen de ingreso y el acuerdo entre las universidades públicas participantes es subir la base de datos de jóvenes que no lograron un espacio y entonces prepararles información sobre los espacios disponibles en el resto de las instituciones y poder optar, tener información directa al registrarse. Y en caso de que tengan que trasladarse a otra entidad, registrarse para recibir vía la SEP el apoyo respectivo. Estamos hablando de un sistema de información muy poderoso, por primera vez existe, Morelos participa con mucha decisión en este esfuerzo, aparte de otras iniciativas de compartir información para que los jóvenes cuenten con opciones. ¿Tendrá usted idea de cuántos jóvenes, por ejemplo, en nuestro estado no acceden a la UAM semestre o cada vez que hay una convocatoria para ingreso? Hay un estimado que obtuvimos de la propia UAM, la UAM participa dándonos información, es parte de esta estrategia y su listado tenía alrededor de 6500 estudiantes. Pero debo hacer una aclaración, que los que solicitan en la UAM unos ciertos miles, solicitan también en la UPMOR, solicitan también en la UNAM, solicitan en la UTES, entonces hemos registrado hasta triples solicitudes. Es una estrategia muy típica de padres de familia y de los jóvenes, es más, hasta es recomendable prender tres velas. Sí, claro, claro. Se trata de conseguir un espacio, tener opciones de estudio y eso suele hacerse. De modo que al decir yo esta cifra de 6500, no quiere decir que estos 6500 no hayan encontrado espacio en general, sino específicamente en una de las instituciones. Y conforme pasan los días y las demás instituciones de educación superior, en este caso las públicas de Morelos, van publicando sus matrículas de ingreso, quienes finales fueron aceptados, esta cantidad va disminuyendo. Recordemos que en paralelo la UNAM es un gran destino para cantidad de jóvenes también de Morelos, el Politécnico, la UAM misma, que en próximos días va a publicar resultados. Entonces, en la medida que se van dando a conocer estos resultados, va disminuyendo la cantidad que originalmente parecía en los miles y se va decantando. Quiero decirles que nuestra estimación con base en datos oficiales que proveen las instituciones de educación media superior, teníamos un total de 20,152 egresados de educación media superior pública y privada en Morelos, de los cuales 15,267 venían de las instituciones públicas y de las particulares 4,885. Esto, digamos, es un dato muy sólido de proyección de egresados, pero una cosa es decir egresados y otra cosa es decir candidatos a ingresar. Muchos ya no continúan. Exacto, algunos incorporan el mercado de trabajo, otros, pocos, pero sí salen del país, otros salen de la entidad por razones de estudio, por razones de viajes, por razón de cambio de entidad. Y algunos, aunque egresaron, deben una o dos materias por ahí y entonces no están en tiempo. Eso les impide todavía acceder a las convocatorias de ingreso. Así es, entonces hay un abanico de posibilidades de que aquellos que son egresados no alcancen, digamos, a solicitar en tiempo o no tengan esa voluntad. Correcto. De modo que quiero acompañar este dato con que entre las instituciones, tanto particulares como públicas, se dispone de 25,000 lugares, lo que hace ver que es una cantidad mayor en conjunto. Que la demanda. Que la demanda. Correcto. Pues vamos a continuar hablando de un lugar para ti. A mí me gusta mucho el título. Lo siento cálido, lo siento cercano. Tranquilizador para el padre de familia que aspire y que sueña con que su hijo o su hija o sus hijos tengan un espacio y que a veces lo ven truncado, reitero, por la capacidad, por el promedio, por la demanda. Y cuando le decimos, no te preocupes, hay un lugar para ti y la industria privada se suma, creo que es sumamente benéfico. Con este tema regresaremos después de la pausa. Estamos en Morelos trabajando. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso en Morelos trabajando. Y en Morelos y en otros tres espacios, entidades federativas, hay un lugar para ti, joven, estudiante, que te quiere seguir preparando. Y eso es una muy buena noticia, doctor Miguel Ángel Izquierdo, subsecretario de Educación, media superior y superior en Morelos, porque da tranquilidad, decíamos antes de la pausa, al estudiante que dice, híjole, está muy competido el asunto, y los papás que tienen el sueño, no sé qué tanto todavía, supongo que en gran medida aún, de que su hijo o su hija tenga lo que quizás no tuvimos nosotros como oportunidad, o que alcancen ese, o incluso nos superen en materia académica. Así es, es tarea, responsabilidad nuestra, pero también gusto informar de esas opciones que existen y también crear sistemas de información para llegar a estas noticias, este conocimiento de las opciones. Yo recomendaría a los padres de familia, como los propios jóvenes que están en busca de alguna licenciatura, estudios de educación superior, pero también vale para los que andan buscando opciones en media superior, que entren a la página web que elaboró la CEP, que se llama www.decidetusestudios.cep.gov.mx, en que encontrarán el listado de todas las universidades del país, todos los programas educativos del país con validez oficial, instituciones públicas e instituciones particulares. Tiene la duración de los programas, una liga a la página web de la universidad respectiva o de la institución de educación superior, y tiene información puntual sobre las características de los programas de estudio y referencias para conseguir los detalles en las propias instituciones de educación superior. Junto con ello, dispone ahí de un instrumento diagnóstico, una prueba que se autoaplica el joven. Como para orientarlo. Para orientarlo, a partir de sus debilidades, a partir de sus fortalezas, a partir de información que provee al sistema, y en cosa de minutos le entrega un resultado con recomendaciones de carreras que quizás no sean las más adecuadas por él, o bien algunas que pudiera ser entre las más adecuadas de acuerdo a la información que proporcionó. Considero que es un instrumento valioso, gratuito, disponible ahí en línea, todos los días del año. De manera que recomiendo muchísimo conocer, profundizar en este instrumento, porque ayuda a encontrar opciones, y a conocerse a sí mismos, los jóvenes, ya determinar, a veces junto con sus padres, sabemos que eso es típico, a veces solos, para que tomen la mejor decisión. Si me permites, repito, es www.decidetusestudios.cep.gov.mx, entre otras herramientas. Muy valioso, y qué bueno que lo mencione. En el estado de Morelos, los jóvenes que no pudieron ingresar a la Universidad Autónoma del estado de Morelos, o a la tecnología que tiene un gran prestigio, dicen, híjole, pero entonces la carrera que busco la tienen aquí, pero en una institución privada. Hay mecanismos, hay convenios, hay posibilidades de que se sumen a este programa, están dentro, y sin que sea demasiado oneroso para la familia, o para el estudiante que a veces trabaja y estudia, acceder a ese tipo de educación superior. Tenemos la muy buena noticia de que, en el conjunto de universidades particulares de Morelos, al menos 40 de ellas ya manifestaron su disposición, para asignar cuotas preferenciales, a los jóvenes que no hayan sido aceptadas en alguna de estas universidades públicas. Esto significa que han bajado sus cuotas respecto a lo típico para ellas, y se les da a conocer una vez que ingresen al portal que ya mencioné hace un rato, para conocer en específico, porque el costo de la matrícula tiene que ver con el programa respectivo, hay algunos programas más caros que otros. y junto con esto debo decirles que las universidades o instituciones de educación superior, que pertenecen a esta federación FIMPES, de instituciones de educación superior, acordaron una cuota máxima de 1,250 pesos al mes, durante todo el primer año, de modo que pueden estos jóvenes, al entrar al portal que mencioné, unlugarparati.mx, localizar cuáles de estas universidades pertenecen a FIMPES, y por lo tanto tendrían que respetar esa cuota recién mencionada. Pero si no perteneciera a FIMPES, hay otro núcleo de universidades que acordaron con nosotros unas cuotas preferenciales, menores a los que acostumbran, y se encuentran participando, mencioné que hay cerca de 40. Aún así, estoy seguro que una revisión puntual de unlugarparati.mx, en el caso de Morelos, puede localizar todavía algunos lugares, en universidades del Estado, universidades del gobierno del Estado, como pudiera ser la UTSEM, Universidad del Sur del Estado de Morelos, en Puente Dixla, en todas sus carreras todavía tiene espacios, acaba de abrir algunos espacios más, en varias ingenierías, el Instituto Tecnológico de Cuautla, y en el caso de la UPEMOR, para al menos dos de sus programas educativos, acaba de anunciar que cuenta con algunos espacios más. Esto es decir, que se están haciendo esfuerzos por aumentar la capacidad de cada una de esas instituciones participantes. En el supuesto de que un estudiante morelense no encontrara o el cupo, la accesibilidad, o la carrera, y estuviera en el Estado de México, ¿cuál es el procedimiento para que pueda acceder a este programa de Un Lugar Para Ti? Muy bien, lo que le recomiendo de inmediato es registrarse en UnLugarParaTi.amx, ahí está la pestaña respectiva para su registro, tiene que tener a mano su CURP, y a mano también el folio respectivo con el que haya hecho un cierto examen de admisión en una institución pública. Con esto se le identifica como estudiante que hizo un intento, que es de Morelos, que por lo tanto puede participar en este programa de estas cuatro entidades. Ahí verá el menú de instituciones, encontrará aquella que le interesa del Estado de México, solicitará su inscripción, su registro, ahí aparecerá la cuota respectiva en caso de que sea particular y si es pública lo respectivo, ¿verdad? Y una vez que manifieste su interés en el sistema, la institución receptora, que dice tener espacios, porque ellas están obligadas semanalmente a decir cuántos espacios les quedan, él encuentra un espacio ahí, lo solicita, la institución le notifica, tiene cinco días para estar con nosotros y entregar toda tu documentación y hacer válido el registro y el espacio que le acaba de ofrecer. El joven debe de hacerlo de inmediato antes de que cierre los cinco días para concretar su inscripción en dicha universidad ya con los documentos respectivos y los requisitos típicos. Una vez que haya logrado ese proceso, tanto él mismo como la institución receptora, en el sistema informan que ese ya es un alumno registrado o en su caso que no se registró y entonces desaparece del sistema su caso hasta que él nuevamente solicite alguna opción en otro lugar. Pero de ser positivo su ingreso, después hará él una gestión con la Secretaría de Educación Pública para el apoyo que mencioné de alrededor de 950 pesos mensuales durante el primer ciclo escolar, lo que requerirá un procedimiento alterno ya fuera de este sistema porque es específico en esta relación con la Secretaría de Educación Pública y el estudiante, ya no con la institución receptora. El asunto era por lo pronto acceder a ese lugar que no encontró por las causas que ya manifestó. Vamos a una nueva pausa, se nos permite, será muy breve, regresaremos a platicar de un lugar para ti, para los jóvenes estudiantes, para los morelenses, pero también para habitantes de la Ciudad de México que quieran venir a Morelos. También es recíproco, platicaremos de esto y más al volver a Morelos trabajando. de la Ciudad de México Morelos trabajando es el nombre de esta emisión que semana a semana en diferentes espacios, el canal 49 del Instituto Morelense Radio y Televisión abre para estar más en contacto con personas tan abiertas y tan dispuestas al diálogo y además al trabajo como el doctor Miguel Ángel Izquierdo, hoy platicando acerca de un lugar para ti. Y este lugar, doctor, no forzosamente, en nuestra idea, podría o debiera ser presencial. Poniendo el ejemplo del estudiante morelense que quiere acceder a una carrera que no ofrece ninguna universidad en Morelos, que está en el Estado de México o Hidalgo, pero no tiene recursos económicos para trasladarse, cambiar su lugar de residencia, ¿qué podría hacer? Bien, me complace de darles la muy buena noticia de que ya con casi dos años la Universidad Abierta y a Distancia de México, que opera la Secretaría de Educación Pública en línea, de manera gratuita, con 20 programas educativos de licenciatura, algunos de ellos también lo son en el nivel de técnico superior universitario, está disponible para este año, anuncia arriba de 14 mil espacios, ya tiene 50 mil estudiantes del país, espera llegar a 70, 80 mil este año, tiene tres convocatorias al año, no es una anual, estén pendientes, les invito a que visiten su página respectiva y se enteren de las características de sus programas educativos, por cierto, muy actualizados, no son las típicas carreras, se estudiaron muy bien los diseños para estar al tiempo, pues, con las nuevas necesidades en el campo laboral, como también en ciudades sociales y científicas del país, y el plus que tienen, además de ser a distancia, que se pueden estudiar desde cualquier punto geográfico del país en donde haya conectividad, el que son gratuitos, las asesorías en línea son gratuitos, los materiales videos son gratuitos, los certificados también son gratuitos, realmente es una oportunidad extraordinaria que en nuestro tiempo más de uno hubiéramos querido tener, sin duda, en mi caso, salí de mi ciudad de origen a la Ciudad de México porque no había la carrera que me interesaba, siempre significa un esfuerzo para los padres, para uno mismo, pero creo que esta oferta de 20 programas es muy interesante y poco a poco están creciendo, invito a los jóvenes a que entren a la página de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la Secretaría de Educación Pública para que conozcan con precisión de qué programa se trata. ¿Y hay algún espacio físico en donde acudir a conocer la mecánica, los requisitos para un lugar para ti aquí en el Estado? Sí, como no, invitamos a los jóvenes como a sus padres a que nos visiten en cualquier de los tres módulos. Uno está en la Universidad Politécnica en Jutepec, otro está en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, en Emiliano Zapata, y la tercera la tenemos en la propia Subsecretaría de Educación Media Superior es el edificio de El IEBEM en calle Nueva China entre Nueva Inglaterra y Nueva Italia aquí en Cuernavaca en horarios hábiles. Les invitamos, ahí pueden recibir información directa de nosotros, si bien si ustedes entran directamente a la página web lo pueden hacer desde su casa, desde sus municipios, no queremos forzar a que nos visiten personalmente y gasten, pueden hacerlo, pero si deciden con todo gusto les atenderemos en estos tres módulos. Muy bien, doctor, pues yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle, pedirle su opinión, qué siente usted en cabeza y coordina este programa de la Beca Salario que es un referente nacional que le ha cambiado la vida a los jóvenes, a sus familias y que ahora que egresó la primera generación completa ya de un ciclo, un nivel, se hizo una fiesta en Jardines de México y además de la algarabía, del rock, la música, tiene un sentimiento mucho más profundo de haber logrado este gran avance, ¿qué reflexionaría sobre este particular? Considero que para nuestro equipo de trabajo es intersecretarial de responsables, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Educación, es motivo de orgullo participar en un esfuerzo estatal y federal tan grande, se han distribuido arriba de 1.400 millones en tres ciclos, en tercero y secundaria, nivel medio superior como nivel superior, eso ha requerido acuerdos, trabajo organizativo, novedoso, elaborar sistemas de bases de datos cuidadosamente, tener pendiente de ellas, técnicamente significan, han significado un reto del cual hemos salido adelante, es una base de datos actualmente de más de 108 mil estudiantes y si le añadimos a los que se inscribieron sin tener derecho algunos miles más y es una gran responsabilidad como también orgullo operarlo y hablo por mis compañeros a quienes mucho se debe el poder contribuir de esta manera para que los jóvenes reciban mensualmente algún apoyo. Pues éxito en este receso escolar que no vacaciones muchas veces para entrar con todo al 2016, 2017 y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros una vez más, no será la última vez, estaremos convocándole para otros temas tan importantes y tan ascendentes como el del día de hoy, así que todo el afecto muy estimado doctor Miguel Ángel Izquierdo. También para ustedes y para quienes laboren aquí en el Instituto Morelense. Gracias, el señor subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Miguel Ángel Izquierdo, de esta forma estamos llegando al final de Morelos trabajando por esta ocasión, esté pendiente de nuestras próximas emisiones y a nombre de todo el equipo que lo hace posible, muchas gracias, soy Carlos Félix, hasta la próxima. Música 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 Música